de orientar. Señores, miren qué es lo que pasa. Lo primero que tengo que decir es que, para que no se malinterprete, el PLD, si está acusado de corrupto y si se robó el dinero, bueno, que se defiende el PLD. Yo no estoy hablando del PLD, yo estoy hablando de la ejecución de este gobierno. Miren, tal y como dijo un señor ahí, todo el dinero del presupuesto y los recursos, más de 25 mil millones de dólares que ha recibido el gobierno, no lo utilizó para la pandemia. Fue un 10% de ese dinero que se utilizó para eso. Entonces, hay un presupuesto. Es el propio gobierno que hace un presupuesto y dice, yo voy a gastar tal cantidad de dinero en esto, tal en esto, tanto en esto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Usted busca, por ejemplo, lo que más se le critica, la ejecución presupuestaria en gasto de capital. Señores, el propio gobierno que ha dicho que va a gastar ese dinero en esa sobra y no ha hecho ninguna. Porque es cuando usted busca las obras que dice el gobierno que dice, ¿qué ha hecho? Son toditas obritas, obritas, cositas viejas que no resuelven nada. No ha hecho una obra importante que usted diga, bueno... La circulación es una obra y estamos... ¿Cuál? La circulación de Aswa es una obra. Pero ni siquiera ha terminado. Pero aparte de eso, digamos que la hizo bien. Es una. No, no, no. No está bien hecha. Yo le puedo decir... Pero yo sé que no. Que no está bien hecha otra cosa. Pero es una obra. Pero lo que te quiero decir es que es una. Pero que no es una. Es que usted busca el presupuesto elaborado en tres años y ahí... Por ejemplo, miren este... Le voy a decir de este propio año. Este es el año donde ha sido más dinámico el gobierno en obras públicas. ¿Cuánto invirtió en los primeros tres meses? 28 mil millones de pesos. Más o menos. ¿Qué representa eso? Y este es el año que mejor lo ha hecho. ¿Qué representa eso? Un 18% de lo que tiene asignado. ¿Cuánto debió invertir? Un 25%. Ya tiene en los primeros tres años, en los primeros tres meses, el año que mejor lo ha hecho. 10 mil millones de pesos menos invertidos de lo que debió invertir. Sin embargo, sin embargo, a pesar de haber invertido 10 mil millones de pesos menos de lo que tiene invertido, tiene un déficit fiscal por encima de lo que estaba estipulado para los primeros tres meses. ¿Por qué? Porque lo ha gastado en botella y en disparate. Porque ahora lo que está comprando es gente. Entonces, yo no puedo estar conforme con ese manejo politiquero que lo que va a llevar a ser que el país cada vez esté peor porque no está invirtiendo adecuadamente y la gente quejándose de que no hay medicamento, de que el método no sirve, de que no hay curita, de que no hay nada. Entonces, a mí no me vengan. Bueno, yo quiero que, yo quiero, mire, la, 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 yo quiero que el menor, que no creo que hablamos mucho de la encuesta galo, yo quiero que el menor me ponga, por favor, el, el, la imagen que yo le puse de una interpretación que hace alguien magistral, porque no sé quién la puso. Menos, por favor, compráseme, mire lo que hice en la encuesta. Eso dice exactamente lo que está pasando. Mire, la encuesta galo dice lo siguiente. No diga eso. No, no, pero no sé yo. Me estoy leyendo. La encuesta galo dice lo siguiente. La encuesta, no, no. La encuesta dice que nos está llevando, no, 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 no. Pero no te fíjame, mire, déjame, cuidado, pero ¿por qué tú me quitas la cosa? No fue él, fue yo. Pero no, no me lo quites. Pónsela, déjame terminar de leer. Pónsela, pónsela. Pónsela, yo tengo desde el principio el tema de ayer. Y yo tengo un tema. Mira, mira, yo no voy a hablar de la cara. Ustedes dos hay que prohibirle que hablen ustedes porque ustedes interrumpan mucho. Pero permíteme, déjame leer esto y lo voy a dejar ahí. Yo soy la dama, recuerdo. Déjame leer esto y lo voy a dejar ahí. La encuesta dice que nos está llevando el diablo. Atención a la administración. Entonces, la misma encuesta dice que la única salvación es el mismo diablo. No, no, no. No, no. Son cosas, eso, eso. Bueno, pero una interpretación, esa vaina. Pero que está bien hacer una interpretación o cosas, pero es lo que está pasando. O sea, no tengo la comida tan cara, no tengo trabajo, no hay de nada. ¿Y te apunta a ti que eso? Eso no lo subió un perremedita. Eso no subió alguien de la oposición. Pero no importa quién lo haya. Bueno, lo que te quiero decir es que la encuesta nunca le va a gustar al que no le convenga. Nunca. Ahora, pero lo que le va a caer bien. Pero mi pregunta... Como no le va a caer mal al que le veré. Pero yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo ahora la pregunta. ¿Es verdad o no es verdad lo que dice? Yo no sé. El menor tiene la verdad ya. Vámonos y volvemos.